Podrían abrir más? Tu nombre nace, nace en la virtud y en la teura del amor, tu nombre es una inspiración, crece, crece en madera. Tu nombre es una sensación, que deslumbra mi corazón, es la delgura deslada, que tiene una belleza. Tu nombre es una sensación, que deslumbra mi corazón, es la delgura deslumbra mi corazón, es la delgura deslumbra mi corazón. Dame todo tu alegría y tu naturaleza, que vive la aventura de la primavera. Dame un beso, que esa boca se me cerca, no sé vivir sin ti. La más brujita sensación, cautiva de mi corazón, sin reyes, infinitudes, fantasías de tu amor, no sé vivir sin ti. Dame un beso, que esa boca se me cerca, no sé vivir sin ti. Dame un beso, o no sé vivir sin ti. Tus carillas no me paran de llorar y no te luces, de tu querer dolor, no puedo ya vivir sin ti, te quiero más que a mí. Dame tu alegria y tu naturaleza, mi vida de tu naturaleza, mi cabeza, dame un beso, que este amor que nunca sepa, que se vive sin ti, te quiero más que a mí, 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 te quiero más que a mí. Dame tu alegria y tu naturaleza, mi amor que a mí, te quiero más 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 que a ¡Gracias! 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 ¡Gracias!